Muy buenas noches, estamos al 17 de noviembre del año 2010. Muy buenas noches, mi nombre es Udi Rivas, soy de la carrera de Ingeniería Química de la Escuela Superior Politécnica de Litral. Los invitamos a la exposición de arte contemporáneo, que estamos en la exposición AUA, oficiado por la Embajada de la República Dominicana. Está abierto al público el 15 de enero, los invitamos a que vengan a apreciar esta exposición del agua. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aprovechen que aquí están incluso los servicios de guía, ellos pueden incluso aportarles con toda la información acerca de esta exposición. Una recomendación a nuestros alumnos, el servicio de guía del museo es muy calificado. Y realmente vale la pena pedir asesoría. Estoy haciendo una visión general de los visitantes. Ustedes pueden apreciar la primera, segunda, tercera y cuarta edad conmigo. Y tenemos verdaderas obras de arte con relación al agua. Invitamos a Josué. Venga, presentes a Josué. ¿De qué facultad? ¿Qué estudia? En la FIC, en la Ciencia de la Tierra. Facultad de Ciencia de la Tierra. ¿Qué va a estudiar? En la Ciencia de la Tierra. Bien, para usted el agua es vital. Sin agua no hay nada. No hay nada. Aquí encontramos a la familia unida. Mamá e hija. Se presentan por favor. Mi nombre es Elisa, voy de la Escuela Superior de Politécnico. Aquí están acompañando mi mamá. ¿Y qué carrera va a seguir? Bueno, yo voy a seguir Ingeniería de Alimentos. Bien. ¿Qué le parece la exposición? Como pueden haber observado, es muy impresionante. Aquí todo está hecho con la fiesta delicadeza. ¿Podría invitar a sus compañeros a que no la pierdan? Claro, por supuesto. Tienen que venir. Le van a pasar mucho. Muy chévere. Y tienen que pedir el apoyo de los guías. Señorita, ¿se presenta? Claro. Mi nombre es Nudie Rivas. Soy de la Escuela Superior Politécnica, en Litoral, de la carrera de Ingeniería Química. Estamos aquí con unos compañeros, apreciando la exposición del agua y ver toda la creatividad de estos 17 artistas que se están presentando. Y aquí, de esos tantos, el 15 de enero, desde las 4 hasta las 5 de la tarde. Los invitamos, que vengan, hay guías, que les ofrecen a todas las informaciones acerca de esta exposición. El salón se encuentra en excelente cuidado. Las obras son hechas con material de bajo costo, pero con una creatividad impresionante. Y, sobre todo, resaltando la conservación del elemento vital, agua. Es un placer contar con nuestros estudiantes. Ahí lo pueden ustedes apreciar. Y invitamos a todos. A todos. Bien. Muchas gracias.